Parece que el niño también quiere salir en el video, ¿no? ¡Qué hola mi gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de algo diferente, ya les traje un top 10, les traje un reto y yo les dije que a este canal estaríamos trayendo un contenido muy variado que estaríamos trayendo lo que viene siendo, lo que me dé la gana, lo que me salga de la mente. Vamos a hablar de una serie que nos tiene enganchadísimos a muchos de nosotros que vemos un capítulo y ya queremos ver otro, vemos uno, vemos otro y coño. De repente son las 4 de la mañana y trabajamos a las 7. Y como leyeron en el título del video estaremos hablando de La Casa de Papel. Si eres fan como yo de esta serie y quieres saber un poquito más de ella, quédate conmigo porque te estaré trayendo 10 cosas que no sabías de La Casa de Papel. 10 cosas que no sabías de La Casa de Papel. Nos fuimos. Para que vean que no fue a propósito a mí. Disculpa ahí, para ahorita. Como número 1 tenemos que el creador y productor de esta serie es nada más y nada menos que Alex Pina. Quizás solamente el nombre no te suene de nada, pero si te digo que ha participado en producciones de películas muy famosas como Tres metros sobre el cielo, Tengo ganas de ti, otras series como Los hombres de Paco, El barco y Vis a Vis. Esta última, mi gente, si no la han visto, están perdiendo el tiempo. La acabo de ver, tiene 4 temporadas y ahora mismo es de mis series favoritas. Te la recomiendo esta... El primer capítulo de toda la serie, ese que solamente dura 48 minutos, en realidad fue grabado más de 50 veces. Y cada una de estas veces con una versión totalmente diferente. Aunque no lo sabías, ¿eh? Pensaste que iba a hablar el mierda por ahí, ¿eh? No lo sabía. No cabe duda ninguna que los productores de esta serie trabajaron durísimo para buscar la mejor manera posible de darle inicio a la trama de esta serie que nos dejaría enganchadísimos. Los productores de esta serie decidieron ponerse en contacto con la verdadera fábrica nacional de moneda y timbre con el objetivo de aumentar su conocimiento en el proceso real de esta y ocasionar que la serie pareciera lo más real posible. Pero al estos enterarse que la trama de la serie sería basada en un robo, se negaron rotundamente en dar cualquier información y se mantuvieron al margen. ¿Vieron qué rápido estoy hablando? Parezco un anuncio de eso de la radio que te dice que tienes un viejo por Orlando, pero después te habla súper rápido diciendo que no tienes crédito, que todo es mentira y que te van a estafar. Ya, en serio, tengo que hablar más suave, que parezco aquí que universidad para todos. En principio la serie solo iba a tener dos temporadas, pero Netflix decidió ofrecerle un contrato de dos temporadas más a Alex Pina, a lo que este no supo qué responder, ya que en su opinión le había dado un final perfecto a la segunda temporada. Pero luego de dos largos meses decidió aceptar la propuesta y ya lo demás es historia, mi gente. Por su culpa estamos enganchadísimos. Aunque muchos creamos que esta serie es perfecta, está muy lejos de serlo, ya que también cometen errores, como por ejemplo, en el capítulo 9, izaron la bandera de Panamá al revés. Por motivos de seguridad no se permitió usar dinero real, así que cada uno de los billetes que vemos no es nada más y nada menos que papel periódico. Y todas las escenas en las que vemos a los personajes imprimiendo este billetaje, este money money, fueron grabadas en las instituciones de uno de los periódicos más importantes de España, el periódico ABC. Así que no se preocupen que tienen la misma pobreza, tienen la misma arrancadera que ustedes, y eso les pasa por ver este video de en vez de estar trabajando. La serie que conocemos como La Casa de Papel se iba a llamar Los Desahuciados, y personajes que conocemos como Oslo, Moscú y Nairobi iban a llevar los nombres de Valencia, Chernobyl y Camerún. Personajes que conocemos como Oslo... Como Oslo... Número 8. En la serie uno de los personajes sufre de una enfermedad llamada Mi Otro Gros... Dígame, se me olvidó, déjame volver a leer que... ¿Cómo se llama? Padece de una enfermedad que se llama Miopatía de Elmer, por la cual tiene que estar inyectándose un medicamento para darle fuerza a los huesos cada cierto tiempo, pero en la vida real no existe una enfermedad como esa, y lo más parecido que existe se llama Miopatía Mitocondrial Universidad para todos... Yo me quedo loco, yo me quedo loco con mi inteligencia. Todo lo que estoy diciendo no es que lo tenga aquí delante de mi computadora, es que... Mi conocimiento, imagínate tú. En mi escuela eran 500 gente y yo fui como el número 2 en el escalafón. Y los que estudiaron conmigo, si están viendo esto... Número 9. Para todas las escenas peligrosas en las que se involucraran... Número 9. Para todas las escenas peligrosas en las que se involucraran... Involucraran... Para todas las escenas en las que se involucrar... Para todas las escenas en las que se involucrar... Para todas las escenas en las que se involucrar... Para todas las escenas en las que se involucrar... Detectar quién era quién usando las máscaras Y cada una de las escenas en las que vemos cristales rompiéndose Eran nada más y nada menos que cerrones de azúcar Los efectos especiales de hoy en día En Cuba ese efecto no lo pueden hacer Y si es efecto con papa, peor todavía Número 10 mi gente Y ya estamos llegando a la última Como todos sabemos esta serie ha alcanzado un éxito inmenso Y es vista en más de 190 países Por lo que siempre tiene que haber un loco Tiene que haber alguien que dé la talla Y ese es el número 10 Como por ejemplo en Buenos Aires Fueron capturados un grupo de ladrones Que vestía esta indumentaria de mono rojo Y la máscara de Salvador Dalí Esperando fuera de un banco Para robarle a las personas que sacaban su dinero Y si buscan en internet Créanme que estos no son los únicos locos que existen Y eso es todo mi gente Hasta aquí el video de hoy Ahí tienen 10 curiosidades de la casa de papel Si no sabías alguna de estas 10 Deja tu like, suscríbete al canal Que eso me ayuda muchísimo Es un video bien random Bien a lo loco Pero yo les dije que mi canal sería así Yo se los advertí Dejen su like Suscríbanse Suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Chao «Arooo…»